Eliana, ella es Julia, mi enamorada oficial. Julia, ella es Eliana, mi enamorada virtual. Dicho, nosotras ya nos conocían. Sí, del día de las hamburguesas. Nosotros tuvimos una cita y tú estabas con un pavazo, ¿no? Era un pavazo, ¿verdad? Bueno, ahora ustedes están juntos. Yo sola, aunque no virtualmente, ¿no? Oye, qué divertido es esto. Como que nos lo turnamos. ¿No te sientes así como una mujer moderna, así? No tanto. Oye, y no te preocupes. Bicho y yo no tenemos nada. No, no, ya le dije eso. Ya le dije eso, no pasa nada. No, eso no es el problema, eso no me preocupa. Ay, qué bueno, porque en verdad va a ser súper beneficioso para Bicho que lo vean con alguien como yo. Además va a conseguir un montón de seguidores. Ah, claro. Buenazo. Bueno, ¿te quedas al evento? ¿Al evento? ¿A qué se trata el evento? ¿Van a inaugurar una tienda de ropa deportiva justa aquí? Mi bicho va a ser uno de sus gatidos, el de Bicho Cux. ¿Puedo hablar con él un ratito, por favor? Por un ratito. Vale. ¿Qué pasa? ¿Vas a hacer un video de Bicho Cux así, sin nada, como cuando salen los bitos de Bicho Cux? Claro, sí, Bicho Cux es Bicho Cux, es nada, claro. Pero bueno, si te aburre, no sé, puedes ir. Aunque me encantaría que te quedes, no me quiero ser padre. Sí, sí. Bicho, aquí tú y yo somos novios. Verdad, verdad, verdad. De vuelta. Vamos, ven. Vamos. Gente, no hay nada como la buena ropa de deporte, el training y los gatidos de mi Bicho. Como dice mi princesa, cuerpo sano y mente sano. Ay, sí. Ay, son los más... Bicho y yo los amamos. Ay, te manchaste. Te manché un poquito. Uy, está buenazo. No tan buena como mi princesa. Aquí nos preguntan algo. ¿Cómo se conocieron? Uf. Uy, bueno, fue aquí, en el gym. Sí. Súper casual. Súper casual. Yo estaba en pleno entreno hasta que la veo y quedo flechada. Amor levantando pesa. Así es.